¡Ay, dame mi caballo que repara! ¡Que repara licuadoras y refrigeradores! ¡Esas palmas arriba no se me canso nada! No ves que extrañe tanto el sol de tu vida Y es que me falta el terno rosa de tu piel Y dígame que es que me canso de hacer nada Adentro en el lugar A mejorar cosas de ayer Cuando se piense que viví sin ti no fue Hoy en mi nostalgia tiene otra explicación Y dígame que es que me amaneció de hablar Y es que me gris, y es que me gris Siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental ¡Mi caballo! ¡Aquí lo traigo! ¡Las palmas para que baile mi caballo! ¡Venga de ahí! ¡Echa de lito mi caballo! No ves que extrañe tanto el dulce de tus besos Si hasta disfruto la amargura que hay en mí En el espacio no parece en los seres No ves, no veo como tan sol Hoy y lo voy son Hoy y yo voy son por esto ¡Quieto, bonito! Sentimental ¡Quieto! Sentimental A ver, hijo Bailen como caballo de Antonio Aguilar Oro como caballo de Peña ¡Hasta el sueño de beso! ¡Bravo! ¡Gracias! Un amigo de Pierre me dijo que esta canción les iba a dar medio Hace mucho tiempo sin saber Al fin me encuentro Frente a Fran Mostra la sensación Buscar el vento Libertad de sentirme a la vez Frente al espejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!